Hola, le doy la bienvenida a la experiencia de Detroit. Soy un androide y estoy a su servicio. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia. Está buenarda, ¿no? ¿Le damos o no le damos? Está buenarda, tú. Idioma de las voces español, idioma de las voces español, subtítulos, sí. Damaño de los subtítulos, pequeño. Coño, si es Cortana. Pero que da igual que sea Cortana. Está buenarda. Mira qué hojazos. Mira qué perfección de todo. Hasta el circulito este está buenardo. Por favor, ahora configure la pantalla. Oh, sí, bebé. ¿Qué quieres que configure? Ajusta el valor hasta que el icono apenas se... ¿Qué icono? Apenas sea visible, no visible. Yo diría que es este. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Quiero un sistema de juego inmersivo con controles avanzados. Un reto justo donde los errores puedan implicar la pérdida de un personaje. Uf. Quiero centrarme en la historia. Con controles más sencillos. Un reto menos exigente con menos... Con menores oportunidades de perder un personaje. Casual, tío. Casual. Vamos a disfrutar del juego. Muy buena, Tania. Pero bueno. Corazón, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Dónde te metes, Tania? Mira, voy a cambiar el juego aquí. Voy a cambiar el juego. Vamos a cambiar las cosas, ¿vale? Este juego se llama Detroit. Detroit Become a Human. Batman, ¿vale? Vale, día uno. Empezamos nuevos juegos. Somos androides. Ahí está ya puesto. Pues has venido justo para empezar el juego, ¿eh, Tania? Casual, ¿vale? Me voy a hacer casual porque quiero disfrutar del juego. Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde. Esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. 15 de agosto de 2038. RK 800. Muevete con las siguientes teclas. Vale, con esto puedo mirar. Interactúa con el ratón. Vale, esto es... Ah, vale, vale. Ya he pillado el tema. Phyllis John. Nacido el 11 del 10 del 99. Domicilio. Phyllis Caroline. Phyllis Emma. Dejar. Vale, tengo que pulsar y girar a la derecha. Ay, vale, vale. Mira, mira. Esto es para ver las pistas. Guau, qué pasada, tío. Puto androide. Guarami enano. Dicho. Para elegir, realiza el acto... Oh, dientos. Salir o salvar. Lo salvamos, ¿no? Somos androides buenos. Somos androides buenos. Es un juego que va a depender de lo... De nuestras acciones, ¿eh? Inestabilidad de software. Mira a tu alrededor con el ratón. Va a depender de... ¿What? Por favor, salve a mi pequeña. Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. No, no haga eso. No, por... ¿Por qué no envía a una persona de verdad? ¡No, dejen que se atrasa hacia Merkel! Encuentra al Capitán Allen. ¡No, dejen que se atrasa hacia Merkel! ¡Me avisa! ¡Que se atrasa hacia Merkel! ¡No, dejen que 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 se atrasa hacia Merkel! Encuentra al Capitán A. Pues será ese. ¡Mis hombres están listos para jugar! ¡Solo da la Merkel! Ahí hay una persona muerta. ¿La veis allí? Allí, debajo de la cama. Bueno, debajo de la cama. Debajo de la mesa. ¡No me lo puedo ver! ¡Wow! Y otra ahí. ¡Oh, tú! Mira, mira, mira ese. Capitán Sus órdenes, mi capitán Hablar uno Capitán Ale Me llamo Connor Soy el androide que envía Cyberlife Hostia, yo lo veo bien Vale, vale, lo voy a subir ahora en el directo Un momento Sí, 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 lo subo en el directo Un momento Cierto Vosotros lo veis bajo Vale, vale Filtros Vale, dame un momento Filtros Ahí vemos un filtro A ver qué filtro Le vamos a aplicar Yo creo que 0.20 sería idóneo, ¿verdad? De momento Ahí lo veis bien Ahí lo veis bien, ¿no? Vamos a ver Claro, esto ahora lo veis Que os vais a cegar Pero ahora lo veis de puta madre Podríamos acabar con esa cosa Pero están en el borde Si se cae Ella también ¿Sabe si ya se había comportado de un modo raro? No tengo ni idea ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar ¿Sabe cómo se llama? Mira Lo único que importa es salvar a la niña Así que o te ocupas ya de ese puto androide O lo hago yo Éxito de probabilidad Te dice lo que pasó Salvar a toda costa Ojo Joder Tengo que aprender a... Munición del 355 Velocidad 365 metros por segundo Energía Peso de la bala 115 gramos Factor de potencia 14 Vale Reconstruir F La D y la... A ver Utiliza la siguiente tecla para revisar la construcción Buah Pero que pasada este puto juego, ¿no? Vale Y aquí me da unas pistas, ¿no? El divergente cogió el arma del padre Tap Salir Vale Vale Probabilidad de éxito 51% Ojo, ¿eh? Deducen lo que pasó Salvar a la rehén A toda costa Registra la habitación de la rehén Era esta la habitación, ¿no? No, esto es un baño ¿Qué cojones? Este es Daniel, el androide más guay del mundo Dí hola, Daniel Hola Eres mi mejor amigo Siguiente estaremos juntos Daniel se llama Vale, ya sabemos algo más, ¿eh? Para interactuar con él Daniel, ya no, yo los disparos Dios, me está poniendo la música tensa, ¿eh? ¿Eh? Examina la pista Herida de bala Buah, la ha disparado, tú Fallecido Agente Ha matado a un agente Por estimada muerte a las 20.03 Residuo de pólvora ese Disparo ¿What? Aquí le dispara, ¿eh? A ver, entra la gente ¿Aquí qué coño pasa, tío? Amigo La policía La policía disparó al divergente ¡Ah! Mira, mira Para encontrar más pistas La rehén presenció el tiroteo ¿What? Vale Vale, este disparó Y luego le disparó Amigo Donde le dio Le dio en el hombro Y yo quiero coger el arma Ese Yo me llevo el arma, este Hostia puta La familia estaba a punto de cenar Que han matado a otra gente ¿Cómo examinar a las víctimas? Muy buena, Tarva ¿Qué pasa, bro? Fallecido Ahora estimada Hostia Ese es el padre Claro Le ha pegado tres tiros, ¿no? Sí, sí Pues imagínate yo con los cascos ¿Y por qué ha matado al padre, tío? Gua, chaval Puto androides Ha vuelto loco, ¿eh? Hostia ¿Eso qué es? El padre estaba sujetando algo La table esa, ¿no? Probabilidad de éxito ¿Dónde está la puta tablet, tío? Esa es Gua, qué tensión Se ha registrado su pedido de un androide AP700 Fivertide le acredite su compra Gua, tío El puto androide Se ha vuelto loco Ha desbloqueado un diálogo Nada, nada Vamos a hablar con el androide Oh, qué asalto ¿Estáis locos o qué? ¿A qué esperamos? Hay que cargarse De ese capón ¿Esto qué es, tío? ¿Qué hace? Gua, qué tiene PL600 ¿Y qué tiene que ver el modelo? ¿Y esto? ¿Qué tiene que ver el modelo? Vamos, vamos, fuera Vamos, fuera 82% de éxito Dios, me cago en la puta madre ¡No os acerquéis más! ¡Os salto! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo ruego! ¡Qué bueno que se va a caer! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel ¿Cómo? Me llamo Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti He venido a sacarte de esta ¿Tu helicóptero está loco? Quédate la confianza de divergente Yo soy un androide Lo mismo que tú Sé cómo te sientes ¿Qué coño me importa a mí Que tú seas un androide? ¡Estás de su lado! ¡No puedes entender cómo me siento! ¿Estás armado? Eh, no, no, no No, no tengo armas ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel No, no tengo armas He venido aquí sin armas Eh, posible causa Ellos iban a sustituirte Y eso te sentó muy mal Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia No, sube, 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 sube ¿Qué les importó? Pero solo era su juguete Algo que tiras cuando te cansas de ello Emma y tú, realista, agresivo, efectuoso Uno Emma y tú Sé que Emma y tú estabais muy unidos ¿Crees que te ha traicionado? Pero ella no ha hecho nada ¡Ella me mintió! ¡Ella me mintió! No, si es una de ellas Creía que me quería Pero no era cierto Es igual que los demás humanos Daniel, no ¿Qué? Le ha cambiado el chip, eh Vamos a ser comprensivos Escucha Sé que tú no tienes la culpa Las emociones que sientes Solo son errores de tu software No No es culpa mía Nunca quise esto Yo los amaba ¿Sabes? Pero para ellos no eran nada ¿Qué hay ahí, tío? ¡Soy un esclavo al que dar órdenes! ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Eh, sí, sí, que se vaya La situación está bajo control Ya está He hecho lo que querías Tienes que confiar en mí, Daniel Si sueltas a la rehén Te doy mi palabra de que todo va a acabar bien ¡Quiero que os falláis! Y... Y... Un coche La soltaré cuando haya salido de la ciudad Eso es imposible, Daniel Si sueltas a la niña Te prometo que nadie te hará daño No quiero morir No vas a morir Solo vamos a hablar No te va a pasar nada Te doy mi palabra Vale Confío en ti Estoy súper nervioso ¡Muy buena, Riura! ¿Qué tal, bro? ¡Toma! ¡Ha soltado a la niña! ¡Oh! ¿Pero por qué lo matan? Si había soltado a la niña Me has mentido, Connor Me has mentido ¡No! 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 Que pasada el primer capítulo Que puta pasada Este es el esquema del desarrollo de acciones Aquí puedes revisar las trayectorias que has seguido Las que aún no se ha explorado Y las posibilidades que has desblocado Cada nodo te hace ganar puntos que puedes gastar en los extras Debido a la naturaleza del juego Unos nodos finales no se contabilizan de cara a completar El desarrollo de acciones ¿Y qué ha pasado aquí? O sea que nodos desbloqueados ¡Wow! 48% finalizado Pero está bien hecho Pero bueno Y ahora esto que tengo que hacer varias veces esto ¿Cómo va? Mostrar leyenda Shift Modificado del resultado Vale Vale esto es elección La elección que yo cogí Diálogo Éxito Suceso Éxito Pues yo estoy muy bien Ryuran Tío ¿Tú qué tal? A ver Ya estoy empezando nuevamente por las mañanas Ya estamos aquí Activatres De nuevo Y ahora sí Pues eso Estoy jugando a A este juego Que lo vi Y me gustó bastante Talísticas del mundo Vale o sea que esto lo ha hecho la mayoría de la gente Miente sobre el arma Esto la gente lo ha hecho poco ¿no? Muchas gracias Neo Gracias por pasarte tío Ah de puta madre Ryuran Yo estaré hasta final de mes Por las mañanas ¿Vale? Hasta que ya sepa Dónde me voy Dónde me voy destinado No es que ya Ahora mismo yo estoy de vacaciones Pues de lujo tío Me alegra verte nuevamente por aquí tío Y nada Vamos a ver Qué tal Ya estamos viendo Que bueno Hay cosillas que Que molan en el canal Otras cosas que no Pero no podemos vivir solo de GTA Más que nada porque últimamente GTA me aburre muchísimo Entonces Estoy probando otro tipo de juegos ¿Y cuánto tiempo estarás en tu destino? Bueno pues ya Yo creo que 16 años Si todo sale bien 16 años estaré O sea que ya allí Tranquilo Vale ¿Y esto cómo va tío? 48% finalizado O sea que Esto tendré que volver a hacerlo ¿No? Y hacerlo de otra manera ¿Qué tal el juego este? Pues acabo de empezar la primera misión A ver Gráficos espectaculares La trama es según lo que tú vayas haciendo ¿Vale? Porque mira aquí estoy viendo que Bueno hemos buscado pistas Aquí coge el arma del policía He cogido el arma Pero si no lo hubiese cogido Me hubiese desbloqueado otra cosa Aquí me pone Averigua el nombre del divergente Porque es lo que yo he elegido Pero podría haber elegido otra cosa Y me hubiese desbloqueado aquí Ve aquí Ha herido un SWAT Que es por estar investigando todo esto Bueno un SWAT Un SWAT Luego actitud amistosa Ve Podría haber desbloqueado varias cosas Miente sobre el arma Le podría haber dicho que Que si tenía arma Retira el helicóptero Le podría haber dicho que no Retiro el helicóptero Más agresivo Aquí he mentido Al divergente He conseguido despertar su confianza Y una vez que Ha soltado a la niña Lo han abatido No sé que podría haber pasado Esto imagino que Tendré que ir jugando Más veces Para ver Cómo desbloquearlo El tema es que yo Pasarlo he pasado 5 de noviembre Es el asistente doméstico De más alta gama Puede cocinar 10.000 platos Venga Zoe Vámonos Y se encarga De los deberes De los niños Desde primaria Hasta la universidad Liza Exactamente lo que necesitamos ¿Cuánto ha dicho Que cuesta? En este momento Tenemos una oferta especial Para esta gama De 7.999 dólares Con financiación 8.000 dólares Un puto robot ¿Eh? 8.000 dólares Tiene dos años De garantía Los trabajos domésticos Pintura Fontanería Jardinería Reparaciones De noche Pasa al modo Vigilancia Y avisa a los servicios De emergencia En caso de robo O si detecta humo Perdone ¿Cuánto cuesta ese de ahí? El MP800 Es un poco más caro Tiene otras funciones Gracias Venga Ni se lo señaré Es más caro Y tiene muchas funciones No me gusta este tipo Ahí está Ha costado volver A ponerlo en funcionamiento Se encontraron muchos daños ¿Qué es lo que dice Que le pasó? Lo atropelló Un coche Un accidente Tonto Ah Entiendo En fin Ahora está como nuevo Aunque Hemos tenido que reiniciarlo Es decir Que le hemos borrado La memoria Espero que no le importe No hay problema Vale ¿Le puso nombre? Mi hija Sí AX400 Registra tu nombre Cara Me llamo Cara Tenemos un personaje Me llamo Cara Guau Es que mirad Qué gráficos Tío Mirad Qué gráficos ¿Qué os ha parecido Los que estabais aquí La primera parte Tengo el sonido Súper alto Y estaba gritando Me va gustando Sí, sí A mí Es que A mí Yo Ya te digo Yo he visto un gameplay Un poquito por encima Y tiene muy buena pinta Este es el futuro Que nos espera No está muy lejos Ya este futuro He perdido mi trabajo Por culpa de los androids Ponía Este es el futuro A ver Vale Llevamos un personaje Que se llama Cara 5 noviembre de 2038 Muy buenas Asosino Yo lo jugué en su día Y es de flipar Hostia Pues yo estoy flipando A ver Hostia que llevo ¿Y Cara? Vale Tengo que ir A la tienda 116 metros Y aquí tengo algo Para ver Permítamelo Oh Gracias querido La temperatura mundial Ha subido 3 grados Desde el año 2000 Efecto del cambio climático Como está cambiando El medio ambiente La sociedad estadounidense Miami Le da otros 10 metros Su dique marino Como está cambiando El medio ambiente La sociedad estadounidense Efecto del cambio climático Un reciente censo estadounidense Ha puesto de manifiesto Que fenómenos Como la subida De nivel del mar Y el clima Cada vez más extremo Están llegando Esto será Esto es decir Hace falta leer Esto para Estar en Vale Tap Tap para dejarlo Vale O sea Que aquí estamos Llevando a otro personaje Y el personaje De cara Recoge el pedido 847 En pinturas Bellini Ve a la tienda Pinturas Bellini What? ¿Y esto es Haciendo deporte? Estoy haciendo esto Todo el rato Porque no me quiero Perder ninguna Interactuación ¿Sabes? Han hecho 19 kilómetros Falta noche Para cumplir tu objetivo Aquí había algo Aquí había algo No puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí los androides muy buenas núcleo bienvenido y ya podemos caminar vale ya que pasada de juego tu vale ese quiere algo y tengo que seguir para allá un dolar para escuchar la música ahí coge un colocazo pero bueno los actos de idolatría construimos a estos androides para que fuesen nuestros esclavos pero se convierten en nuestros amos no podemos vivir sin ellos están en nuestras casas colegios y fábricas nos quitan el trabajo cuidan de nuestros hijos y de nuestros mayores por qué me miras así demonio sé lo que eres puedo ver en tu interior eres aquel que nos acercará a la maldad tú eres aquel que aniquilará detroit bien no podemos vivir sin que esos esclavos cumplan los deseos más egoístas ¿dónde está la pintura tío? ah coño ahí está recoge el paquete identificación confirmada de brucius gracias por ese pedazo de follow bienvenido aquí tiene el encargo 847 son 63,99 por favor confirme el pago pago confirmado transacción completada ese porco ya era hora de pillarte me cago en todo un abrazo enorme que tengo un curro de cojones pero te dejo de fondo muchísimas gracias porco tío me alegra verte por aquí tío estaba diciendo ¿dónde estará este hombre? me alegra verte macho pues ya estamos por aquí nuevamente por la mañana estoy con contenido variado coge el autobús a casa estoy probando el detroit así que bueno de momento me está gustando me está gustando muchísimo además es que va según en función de lo que yo elija de las decisiones ¿sabes? coge el autobús a casa utilice la siguiente tecla para que me vea el ángulo de la control amigo vale vale ostia ostia si si cada decisión cuenta y cambia las cosas pues ya te digo coge el autobús el autobús será allí ¿no? espectacular y la historia súper bonita tiene mil ramas de historias diferentes es para disfrutarlo ya el tema es si yo no hago pésil porque yo me he pasado a la primera misión pero me he quedado cosas sin desbloquear que tengo que volver a hacer la misión ¿no? y hacer otros caminos para desbloquear todo vale el autobús es allí no me digas mira tenemos uno de esos montones de chatar que hijo de puta eres nos quitas el trabajo pero no te mantienes en pie si cogedlo echadle al suelo coged a ese autobús si vuelve por tu bienvenido quita el trabajo echadle a patadas si te lo mereces vamos no vas a ningún sitio te voy a reventar hijo de puta si destruido hazlo hostia vale se está poniendo eso amarillo ya basta déjenlo uff tiene que aprenderse la lección si lo dañan tendré que multarlos tu trabajo es el siguiente y te joderás seguro vamos allá los androides los androides nos roban el trabajo si tenemos familias que alimentar los androides ocupan nuestro lugar y si vuelvo y le parto las piernas no puedo tío le parto las piernas hostia este se ha quedado rayado muy buenas ricas es que está lleno androides es que está lleno androides ¿qué es esto? wow que van a parte de los humanos eso es discriminación a ver podemos a ver donde podemos por favor esto tenemos que cambiarlo no puede ser ¿qué tal lo se sabe? por cierto ¿ya eres sargento? porco el 29 el rey me firma el despacho el 29 el rey me dice tú eres sargento esto lo he completado entero ¿no? ¿ve? esto es lo que yo digo 83% finalizado esto si yo hubiese elegido a ver ¿qué era esto? no estadística no modral leyenda ¿esto qué es? elección ¿no? a ver si hubiese elegido otra cosa o me he quedado o me ha dejado algo por el o me he dejado algo por el camino muy buena JLH ¿qué tal? claro me he dejado algo por el camino tío 10% finalizado vale o sea que este se llama Marcus y tenemos a Cara también pero Cara no hemos hecho nada con ella tenemos a Marcus y Cara dos personajes 5 de noviembre de 2038 mira esta es Cara esta es Cara de 2038 Madre mía, estoy seguro que la tiene de su puta ¿Tiene pinta de padre borracho, tío? Manté pulsado el botón derecho del ratón para escanear tu entorno Vamos a ver, mamá, todo lo que tengo ¿Qué hay aquí? Recoge la basura, recoge... Tareas opcionales Tienda aspiradora, comprueba el patio trasero Tareas urgentes, recoge la basura A ver, vamos a ver, primero recoge la basura, ¿no? Televisión Limpia la cocina, limpia la encimera, pero bueno Pero menudo guarro este tío ¿Tú has jugado antes a Detroit, Tecno? No, es la primera vez, ¿eh? De hecho, me lo acabo de comprar De Steam, lo he comprado en Steam No había ninguna página confiable Es decir, una página confiable y está gaming Han limpiado la cocina, han limpiado la encimera Limpia lo de café ¿Qué será eso, no? Será ahí Lo miré en esta gaming, pero no sabe Así que me lo he comprado en Steam Y ayer había una oferta Estaba a 5 euros más barato ¿Vale? ¿Recoge la basura? Listo Coger Ataca la basura ¡Guau, chaval! Se está denegando todos los créditos, ¿eh? O sea, que tiene un buen problema Harmas van Negativo balance ¡Guau! Debe Mira, debe De una factura 1.046 La otra, 500 Ha pedido crédito Y se lo han denegado ¡Guau, guau, guau, guau! Este tío tiene un buen problema, ¿eh? Este tío tiene un buen problema Bueno, a ver si me aclaro con los controles Tiene un buen problema este, tío, ¿eh? ¿Por qué me señala el autobús, tío? Bueno, tengo tareas opcionales Que es Informa a todos O recoge los platos Enciende la aspiradora Y comprueba el patio Vale, tengo allí Para los platos Esto Este tío Porque tiene todo por medio ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Alice! ¡Más te vale parar ahora mismo! No puedo hablar con la niña Porque esto siempre provocándome Siempre provocándome No entiendo nada ahora mismo Lava los platos Comprueba el patio trasero Usar Escanear Escanear No funciona Vale, he pedido la pieza Pues si no tiene dinero ¿Cómo va a pagar la pieza? Si no tiene dinero ¿Cómo? Pero bueno Esto es cachondeo Hostia, el padre se está drogando Que flipas, ¿eh? Alice Se llama la niña Pero bueno Esto que tengo que fregar los platos En serio ¡Cara! Sí, todo Tráeme una cerveza fría Ahora mismo Puto drogata Y borracho Aquí hemos acabado Ya con todo No Tengo que Era el patio trasero Tenía que mirarlo ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Coger? Lava de nuevo La colada Pero si La acabo de recoger El tendal Te veo aburrida ¿Te apetece jugar? Fuera no hace bueno Te podrías enfriar Si quieres Te traigo un jersey Oh, vale No te traigo nada Mejor Lava de nuevo La colada La niña quiere algo Y no se atreve ¿Qué va a querer la niña? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Acetona, litio, tirión, tolueno, ácido clorídico Eso es la droga No deberías tocar mis cosas Me pone nervioso Lo siento, Todd No te metas en mis asuntos, hostia Salvo que quieras cabrearme ¿Quieres cabrearme? No, Todd Mira, ve El círculo, tío Cuando pasa algo Está bien Es azul Amarillo en alerta Y rojo algo grave Pero coño Es que ¿A quién se le ocurre meter la droga En el detergente de la ropa? No me jodas Aquí he adelantado mucho Me voy arriba Haz lo que tengas que hacer Pero deja de molestar Quita de en medio, joder Lo siento, Todd No se repetirá ¿Cómo que no? No puedo pasar por ahí, tío No me deja Recoge el cuarto de Todd Recoge el cuarto de él Y limpia el baño Pero bueno A ver Me había salido algo de la niña ahí, ¿no? Mírala Y tengo algo en la mesa Voy a mirar lo de la mesa Ya tengo curiosidad All sports Potencia androides ¿Debería ilegalizarse? Frensifo La última explicación sobre fichajes ¿Qué pasa? El tercer partido de la temporada El androide X Realizó un lanzamiento Que superó la marca De los 190 kilómetros hora El bateador humano No logró ni empezar A batear antes de que la pelota llegara La magia del deporte Reside en los límites Del potencial humano Que una máquina bata Este tipo de reclus No resulta ni emocionante Ni siquiera sorprendente Y tan cierto es ¿Y la niña? Está aquí Arrodillarse de nuevo Vamos a ver Sí, muy precioso Ha cogido afecto Alice ¿Cómo se llama el puto conejo ese? Es un conejo Es un zorro, ¿no? Recoge el piso de arriba Tengo que recoger El cuarto de Thor Recoge el cuarto de Alice Y limpia el baño Y hay algo que se puede desbloquear El cuarto del gordo este, ¿no? Y más factura Madre este tío Pobrecillo Ventilar que huele aquí a rata Y ahora vamos con los deportes Empezamos La economía estadounidense Ha perdido otros dos Tienes Tú huelas rata, tú Pero menudo cerdo, macho Mira, ¿ves cómo es un borracho? Mira, hay más alcohol Y más alcohol Hacer la cama Joder, qué rápido hace la cama La puta niña Qué susto me ha dado ¿Has hecho cama? ¿Tal? Limpia el desorden ¿Qué hay aquí todavía? A ver Recoger Esto es que A mí me ha llamado la atención esto Antidepresivo Puede alterar el comportamiento Una pistola, tú Ha encontrado una puta pistola Otro Otro de esto El precio de vida ¿Cómo toman decisiones de vida o muerte Los vehículos sin conductor? ¿Turismo espacial ¿Será Marte su próximo destino de vacaciones? Cuando un vehículo sin conductor Prevé un accidente El ordenador del coche Toma decisiones de vida o muerte Por ejemplo Elegir entre dos patrones A cuál de ellos atropellará Pero el proceso exacto Por el que los coches Toman decisiones No es muy conocido En estas situaciones El sistema de escaneo Reúne datos Para determinar En décimas de segundo La edad Sexo Esperanza de vida Y otras características del peatón Averiguar el estado civil La situación de empleo La esperanza de vida Y la paternidad del coche Asigna entonces un valor A cada posible víctima Basado en criterio De cómo Su aportación a la sociedad O sea que El vehículo decide A quién atropellar Todo esto puede sonar Muy interesante Pero a ver Alguien con antecedentes penales No es necesariamente Menos valioso Para la sociedad Que un médico Este tipo de información Es irrelevante Cuando se trata Del valor De una vida humana Queremos que nuestros coches Tomen las mejores decisiones Posibles Y ello implica Que actúen Sobre la base De toda información Que puedan reunir Cuanta más mejor ¿What? Cuidado Limpia el baño Hostia Si esta ha salido de ahí Madre mía Que peste O que asco Limpia el laseo Pero no el baño Pero bueno Este tío Que tira todo al suelo No sabe recoger las cosas Pregunto Llega al suelo La coño Esta aquí Bueno Vale Y este será El cuarto De la pequeña ¿No? Haz la cama Ventila la habitación Serán dos minutos ¿Te parece bien? Y si no te parece bien Te va a parecer bien Porque lo tengo que hacer ¿O qué es? Una llave Tengo que buscar una llave Alicia en el país De las maravillas ¿Cómo no? Vale Hacemos la cama ¿Qué? ¿Qué haces mirándome el culo? ¿Tú? Una chabola Se ha montado ahí He desbloqueado algo Hola con Alice Muy buena A todos los que vais entrando Espero que vayáis disfrutando Práctica Amable Seguro que éramos amigas Antes de que me reiniciaran Igual podemos volver a serlo Bien Estoy subiendo Según tu padre Tú elegiste mi nombre Cara Es bonito ¿Por qué lo escogiste? Gana confianza Pareces callada Intereses Estás muy callada No te habría asustado Cuéntame cosas sobre ti ¿Qué te gusta hacer? ¿A dónde te gusta ir? ¿Qué comidas prefieres? Me ayudaría mucho He subido He subido No, pero no te vayas Un momento Que me llaman ¿Sí? ¿Sí? Hasta luego Me ha dado algo, ¿no? Ah, la llave ¿Qué? El padre Está súper desmejorado ¿Eh? ¿Qué? 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 droid, y por eso estaba roto al principio de la historia y ve, y esa es la niña, Alice triste porque cuando se rompió el muñeco guau chaval, puta trama, eh que trama mal, guapa pide a top nuevas instrucciones y hostia, ¿y eso? esto es nuevo, ¿no? no hay nada más, ¿no? pide a top nuevas instrucciones ¿qué estás haciendo? yo estoy jugando estás jugando sé lo que estás pensando que tu padre es un desgraciado ¿eh? un puto fracasado que no consigue trabajo ni cuidar de su familia ¿no crees que ha intentado sacar las cosas adelante? pero haga lo que haga cuando aparece alguien lo jode todo sé lo que piensas de mí me odias me odias, ¿verdad? ¡Dilo! ¡me odias! Dios ¿pero qué estoy haciendo? lo siento lo siento, cariño lo siento lo siento sabes que te quiero, ¿verdad? sabes que te quiero qué pasada, ¿eh, tío? ¿qué os está pareciendo? ¡guau! un 96% finalizado, ¿eh? ¿qué me ha faltado, tío? un 96% ¡ah, esto! me ha faltado esto pero esto a ver, estadísticas del mundo esto es lo que ha hecho la gente, ¿no? vale, hemos visto el arma que ahora descubre una forma de bajar ¡ah, coño! cuando hemos abierto la ventana cuando hemos abierto la ventana hemos descubierto una forma de bajar